Por aquí paso volando Una gana de María, una gana de María Por aquí paso volando Que su viejito llevaba La rosa le casía El grito la dibujaba Como ayer para la mía María de Quienas estaba bañando María de Quienas estaba bañando Le echaba abajo en tu casa pasada Le decían María, María De tu casa, de la mía De tu casa, de la mía De tu casa, de la mía María de Quienas María de Quienas Le echaba abajo en tu casa, de la mía María de Quienas María de Quienas El grito la dibujaba La cruzera mamacoba, con maravillas del mar, para cuando puestas soja, de casa que platica, María Chuchera se fue a bañar, María del Río, suquita de moja, María Chuchera se estaba bañando. La cruzera mamacoba, con maravillas del mar, María del Río, suquita de moja, María del Río. La cruzera mamacoba, con maravillas del mar, María del Río, suquita de moja, María del Río, suquita de moja, María del Río, suquita de moja, María del Río. La cruzera mamacoba, con maravillas del mar, María del Río, suquita de moja, María del Río. La cruzera mamacoba, con maravillas del río.